Hola amigas, ¿cómo están? Amigos, buenos días. Amanece en el puerto de San Antonio, uno de los puertos comerciales más importantes que tiene el país. Ahí se ven algunos cargos, algunos barcos, perdón, cargueros con container. Allá se ve otro que está cargando, me parece, celulosa, ese que tiene una rampa. Vienen barcos de todo el mundo acá. Así que amanece en San Antonio. Uno de los puertos, como les digo, comerciales más importantes en nuestro país. Centro neurálgico de la quinta región de Valparaíso. Y aquí vemos cómo se mecen plácidamente esos pequeños botes. Algunos barcos ya son más que botes, barcos. Hay flotas de pesqueros que salen a alta mar en la noche o muy de madrugada a buscar los peces que posteriormente se van a vender en el mercado. Esta es la zona del mercado. La zona del mercado de San Antonio. Acá, como a las nueve de la mañana, se van a ver estos puestos y empieza la comercialización de los peces que... Ahí es donde está esa pasarela con una banderita chilena. Se ven unas personas que están sacando unas cajas plásticas y todo eso. Bueno, ahí ya están empezando a desembarcar peces, que es la captura de la noche. Y se venden acá. Viene gente de todos lados porque son peces frescos y hay muchas variedades de especies. Así que aquí tenemos el bonito puerto de San Antonio. Gracias. 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 Gracias.